En estos inmensos arenales y deshidratados fueron encontrados Victoria Arias y tres de sus cinco hijos. Hasta el sector Las Canteras del Distrito del Porvenir, Roque Castillo Leiva llevó a toda su familia. Él cargaba una cruz. Según esta mujer, su pareja los engañó. Aseguró que realizaría un ritual en una precaria vivienda, pero permanecieron seis días sin comida ni agua. Situación que no resistió uno de los menores de dos años y murió. Le di deshidratación porque no tenía agua. Ah, usted trayéndolo es que ha fallecido. Sí, pero yo no pude, ya no pude traerlo porque eran cinco. Y es que la deshidratación pudo acabar con la vida de esta familia, que fue atendida en el hospital Santa Elena del Porvenir. La señora ha venido con una deshidratación severa, la cual ha sido tratada en forma adecuada. Al descubrir el engaño de su pareja, la madre de familia decidió escapar con sus hijos. Una de las niñas se adelantó a buscar ayuda. Ella encontró a unos trabajadores de la cantera, quienes avisaron a los serenos. Luego de varias horas, los agentes ubicaron a la joven madre con sus niños, el último de apenas dos meses. Mientras que él se estaba echando tierra en la cabeza, pudimos escapar de ese hombre. En su cuenta de Facebook, Roque Castillo exhibe varias fotos de su época de servicio militar, pero también mensajes bíblicos. Ahora los serenos y familiares lo buscan en este descampado, así como el cuerpo del niño de dos años.